Un nuevo pacto tecno-social, podríamos decir, entre usuarios, empresas, administraciones, que de alguna manera evite lo que podemos llamar injusticias algorítmicas, que identifique, como decía antes también otro de los ponentes, qué peligros queremos evitar de una manera, además, escalada y, por lo tanto, que se adecúe a una serie de principios éticos que socialmente vamos a acordar y deliberar públicamente. No tengo tiempo para contar todos los principios, porque ya había Luis con la cámara encendida, pero tienen que ver con los que se ha cometido ya antes, que es minimizar los daños, orientarse al bien común y a los objetivos de desarrollo sostenible, la idea de unos bancos nacionales de datos y la posibilidad que comentaba antes el representante del Ayuntamiento de Madrid de que se supiera, se hiciera un seguimiento de qué hacemos con los datos. Es muy importante. Respetar la autonomía individual y identidad personal, por ejemplo, con las aplicaciones de rastreo de contactos de la COVID-19, es muy importante los modelos descentralizados que otorgan mucha autonomía a los individuos, garantizando su privacidad. Se hablaba también de los datos en salud, pero, claro, es muy importante compartir datos en salud para mejorar las respuestas ante una pandemia, pero los datos médicos son datos especialmente sensibles y protegidos. Y esos datos tienen que estar especialmente protegidos, como saben y como comentará seguramente mi colega de derecho. Promover la inclusión y la justicia, respetar y proteger el medioambiente, porque también hablamos de la tecnología, pero tenemos que hablar de que no supone una desmaterialización de la economía. Los artefactos tecnológicos consumen mucha energía y hay que tener en consideración también esos elementos. El problema de la responsabilidad, la transparencia, que también se ha comentado, y la explicabilidad de los algoritmos. Y aquí sí que se comentaba algo sobre comités de ética o autoridades independientes que de alguna manera puedan auditar estos algoritmos. Respetando también la innovación científica e industrial y la propiedad intelectual, que es algo muy importante. Y por último, muy 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 importante, la protección frente a los sesgos que pueden dar lugar a discriminación, a elaboración de perfiles, a estigmatización, etc. Luego podremos hablar de alguna cosa más. Gracias Luis. Muchas gracias.